El centro educativo de las palmas de Gran Canaria ha encontrado la forma de enganchar al alumnado a la lectura. Los escolares se convierten en booktubers, leen un libro y se lo explican al resto de la clase a través de un vídeo al estilo YouTube o TikTok. Cristina que se ha gastado con ellos y nos lo cuenta. Buenos días Canarias, justo estamos en el epicentro de ese proyecto educativo en el SAVE Los Hiles de las Palmas de Gran Canaria y justo estamos a punto de ver cómo Nathan y como Alison empiezan ese vídeo de booktuber para TikTok. Venga, vamos allá Alison, Nathan. Nathan, primera de primaria, toma uno. Hola, me llamo Nathan y hoy voy a presentar dónde está mi tarot de miel. El autor es Minel y el libro es Robo. Y así como lo ven, así como lo ven Esteban, es como conseguimos que estos niños y niñas, estos escolares, independientemente de su edad, de su nivel educativo, tengan esas ganas de leer a través de vídeos de TikTok, como normalmente se utilizan en TikTok, ¿no es así Esteban? Cuéntanos. Sí, en TikTok y YouTube, ¿no? Que son los dos formatos que nosotros replicamos, aunque trabajamos un poquito no subiéndolos a las redes sociales, sino trabajando en ese formato. ¿Qué competencias son, Esteban, las que se trabajan con este proyecto? Pues muchas competencias. Muchas competencias, aparte de la competencia digital, pues trabajamos la competencia comunicativa, ¿no? La escucha, la lectura, la escritura, la oralidad, ¿no? Principalmente, y también, sobre todo, el pensamiento crítico, ¿no? Que el alumnado sea consciente de lo que está utilizando, que está utilizando en una red social, pero utilizarlo para un fin positivo. Es un proyecto educativo, además, que ha conseguido premio, que hay que seguir trabajando en los centros educativos y que entiendo que ha tenido buena acogida también en las familias. Está con nosotros también Yaisa, que es la mamá de una alumna. Yaisa, cuéntanos, ¿cómo han recibido este proyecto en las familias? Pues bueno, este proyecto Boutube lo hemos recibido, pues, con mucho entusiasmo, un proyecto muy innovador que fomenta la lectura en los alumnos y, pues, desarrolla muchas destrezas y habilidades, no solo lectoras, sino de escritura y también de oralidad. Y entonces, para la familia, pues, es una manera de ayudarlos a que se animen a leer y el fomento de la lectura. ¿Se puede aplicar en todas las etapas educativas? Nos contabas, por ejemplo, que tu hija Ana, que todavía en el cole no está en la etapa de aprender a leer, pero sí que consigue este proyecto implicar a las familias en que sean las familias las que leen en casa con el alumnado, ¿no?, para después hacer su vídeo. Sí, sí, se puede implicar, bueno, desde la etapa infantil de tres años, pues, hasta llegar a cursos superiores. Aunque no sepan leer, pues, las familias se implican, leen los cuentos con los alumnos, con sus hijos y de una manera u otra, pues, ellos también pueden hacer este booktuber con la colaboración de la familia. Pues, muchas gracias, Yaisa. Y lo ven este proyecto, que es un proyecto de premio, lo recogerán en breve a mediados de noviembre en IFEMA Madrid. A la colaboración y a la cooperación, a la innovación educativa, todo para fomentar la lectura utilizando el propio lenguaje que utiliza el alumnado, las redes sociales. Pues, ojalá más iniciativas como esa. Nosotros vamos a hacer una...